y no te olvides de suscribirte y activar la campanita para recibir nuevos contenidos los dejo con el vídeo hola game que tal están aquí estamos en un nuevo tutorial estamos aquí en un tutorial les voy a enseñar cómo crear un honda y un gmail para empezar rápidamente ya que hay gente que no sabe crear entonces para empezar vamos a ir a su buscador preferido que está abajo la descripción escriben otro que saldrá otro ponen crear una cuenta gratuita mientras esto carga internet de la nasa ponen su preferido si quiere otro otro punto es otro puntocom ya me quedo con me puntocom y se ponen un nombre de mediautista tipo no sé don gamer tipo como me como me pongo yo ah bueno don gamer ya está en uso entonces vamos a poner don gamer 10 pero la que te tiró de las patas ahí está después le pones una contraseña con eso una contraseña tipo no sé una contraseña que no les pienso decir así que nada y acá se ponen un nombre pongan se ponen su nombre acá su apellido le dan siguiente acá escriben su fecha de nacimiento como yo soy argentino y mi fecha de cumpleaños que es el 10 de abril el en mi caso 10 de abril del año 2000 2000 ahí está siguiente y ok acá ve le piden que escriban eso escribe lo que aparece en pantalla entonces hacen así escriben lo y le dan siguiente le dan enter bueno no me lo tomo el enter entonces vamos a pasar al siguiente y básicamente ya está ya tienen otro ya tienen su forma y no es tan difícil y bueno ven acá les da la bienvenida bla 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 esto es por lo que fueron ustedes esta es la nueva versión otro por eso y ahora listo y acá me está cargando la nueva versión otro y aquí como ven te dan un mensaje de bienvenida y ya tenés hotmail que hotmail es otro para después vamos a irnos a gmail vamos a irnos a gmail esperen que vamos a cerrar la cuenta porque acá me salía abierta entonces vamos a gmail entramos a gmail ponen usar otra les saldría básicamente cuando arrancan les saldría algo tal que así cuando arranquen empresarial así entonces tienen que darle a crear una cuenta y escriben su nombre 2 no sé gamber 10 tipo para la copia y después escriben un chino y después para eso después para escribir ponen un hotmail que les guste no sé vamos a poner igual al otro don gamber 101 arroba gmail.com acá la contraseña que bueno le escriben ustedes las que quieran y acá le tienen que confirmar la contraseña y si la quieren ver le tienen que dar acá pero no no lo voy a dar porque no le escribí mal viste porque soy un chico medio especial que estoy escribiendo mal no lo sé algo de acá estoy escribiendo mal entonces voy a volver a escribir la contraseña y hacemos ta 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 don gamber 101 bueno don gamber 706 usamos ese gmail y van aquí completan su teléfono mi teléfono y acá acá como ven les pide un hotmail opcional que es raro que no usen bueno mi fecha 10 de abril como dije antes del año 2000 soy un viejo ya sin sexo prefiero no decirlo y le damos siguiente aceptamos los términos de google del sam google que tampoco y como ven acá carga gmail no tiene nada más que agregar y ya está ya tiene gmail también así que nada esto fue un tutorial fácil y simple para toda la familia gracias a todo lo que coso todo lo que todo lo que se pasaron dejar su super like deje su like y suscriban si no me gustan yo soy de un game y nos vemos hasta la próxima la